Bueno, nos encontramos en la ciudad de Villa María. Bueno, gracias a este formidable campeonato argentino que estamos observando, tenemos la posibilidad de hablar con Juan Carlos Trigo, que es el presidente de la CAMP. Bueno, que hace poco ha venido de Francia. Nos gustaría mucho saber toda la experiencia que vivieron allá, todo lo que es un mundial, ¿no es cierto? Que la gente conozca eso a través de un dirigente como este, ¿cierto? Bueno, realmente la experiencia es magnífica y para quienes piensan que es ir a pasear, porque algunas veces se comentaba que la diligencia va a pasear, te puedo contar que es magnífica dentro de lo que se vive entre un equipo aunado, un equipo unido como lo que tratamos de formar y logramos. Pero que realmente el trabajo que hacen los dirigentes es infernal cuando se va a cumplir con la función como fueron estos dirigentes, ¿verdad? Inclusive, así como anécdota, te cuento que cuando salimos, terminó el mundial el día domingo, el lunes hicimos un pequeño paseo conociendo un poquito de Biarritz y fuimos, llegamos a Irún, a un trinquete que se llama Ramuncho, donde jugaban nuestras estrellas con algunas personas de ahí. Y cuando nos acostamos, Gerardo Echeverría tenía 40 grados de fiebre y estaba delirando. O sea, que lo que le produjo el bajón de la distensión, calculo yo, que fue... O sea, que al otro día el médico con Gerardo, realmente lo que hace este muchacho, indudablemente que por ahí, por su forma de ser, es hiperactivo, pero lo que trabaja es infernal. O sea, se hizo un equipo donde se le pidió a los jugadores que a las 11 de la noche tenían que estar dentro de sus habitaciones. Allí estaban, algunos por ahí quisieron escaparse o algunas, pero los encontramos y algunos no los hubiéramos encontrado, pero habrán sido uno o dos. La profesionalidad que pusieron los que iban a lograr, que iban con el sueño de lograr grandes cosas como las medallas de oro de frontón 30 metros, de trinquete cuero y trinquete goma, es algo increíble. Realmente me sorprendió, no me sorprende lo de Gabriel Villegas, que es el abanderado de llevar a todos a entrenar y a comerse a los rivales, ¿verdad? Pero sí, la obediencia de gente que muchas veces en la Argentina está llamada a ser un desordenado o algo por el estilo, realmente me sorprendió, pero ello se logró en base al equipo que formamos, entre las disciplinas que sabemos que no podemos ganar y qué sé yo, y los que íbamos a ganar. No sé por qué me suena a Mosca Torres eso, la verdad que todos le hemos hablado, que bueno, se puso las pilas y hizo muy profesional la parte que le tocó hacer a él en el Mundial, ¿no es cierto? Que te suene bien, porque la que estoy hablando de Eduardo, fue increíble la dedicación. Nosotros estuvimos cinco días antes en París, entrenando en el chiquito de Cambó, que tiene pared a la derecha con Blindex, para no ir, bueno, yo no quería arriesgar nada y donde tuvo la posibilidad es que también la consiguió Gabriel por su amigo François, que en este momento le mando mis grandes... No, no, no podemos agradecerle de ninguna manera, porque realmente lo que ha hecho para nosotros tiene un valor importantísimo y a la gente, a Jean Paul y a Jean-Michel, realmente es importantísimo lo que obtuvimos de ellos, porque si no, no hubiéramos podido estar esos cinco días. Esos cinco días entrenaron, hasta dos días en doble turno, salían a correr a la mañana y ahí van a entrenar todo el equipo. Gastón, con su forma de ser, o sea, ahí es donde uno quiere que la gente se dé cuenta de que un presidente no puede tratar todos los casos iguales, no son iguales. Y hay que tener un poquito de cintura para poder decir a este tengo que darle esto, el otro quiere un mismo, el otro quiere fuerza, el otro hay que tratarlo más suave. Gastón y su... La verdad, es un tipo que tiene mundo, que es una estrella, que es un tipo que, pues en cualquiera de las especialidades que hubiéramos llevado, hubiera sido hasta casi titular, se dedicó... Me prometió a mí en el campeonato de Gualeguaychú que iba a entrenar de tal manera, si se podía hacer de tal otra, o sea, entrenar dos días. Realmente agradecido a Gastón. Jorge, de Jorge no sé, no creo que se pueda hablar. Verlo jugar ese campeonato fue... Yo creo que fue algo brillante. Gabriel, lo que me comentaba en una nota anterior también, bueno, hay un partido que ellos pierden con los suplentes de Francia, el cuero. Bueno, me mencionó que sintió mucho el apoyo de los dirigentes, ¿no es cierto?, el apoyo hacia... hacia cómo mejorar el juego, bueno, todo el apoyo, ¿no es cierto?, de aliento para seguir adelante. Es que, no, yo... Los dirigentes que fuimos y los que estábamos un poquito más, como Gerardo, yo y Flavio, que no era dirigente, sino jefe de técnico, y bueno, y otros con experiencia, que estuvieron allí, otros que no tenían tanta experiencia, si por lo menos las informaciones corrían, otros, por ejemplo, como Bullán, que estuvo en Tenerife y vio lo que pasó en Tenerife, y hemos visto que, por ejemplo, hemos ganado en la zona porque España nos puso algún suplente y después perdimos la final. Y Francia quiso hacer lo mismo y, bueno, nos ganaron en... ¿por qué? Porque en el último momento cuando el jugador sabe que va a ir a jugar con Francia, que va programado a matarlo a... perdónenme la expresión, ¿verdad? La versión heroica hace mayor, que era lo que querían... Deportivamente, porque viste cómo va Gabriel concentrado, y te encontrás que te ponen los suplentes y yo calculo que eso es una cosa lógica de un deportista. Y eso no me quitaba de que nosotros habíamos hecho las cosas muy bien y que el equipo estaba fuertísimo. Entonces, el apoyo del jugador es fácil, sale de adentro. Yo soy un tipo que me convenzo y soy un tipo convencido de que las cosas las hago para bien. Y cuando las hago para bien, no te digo que me salgan todas bien, pero como las hago con... como se llama, con buena leche, sé que las cosas tienen que salir. Si no hubieran salido y no se hubiera ganado, yo no me hubiera venido desconforme, porque hicimos las cosas como había que hacer. O como al criterio nuestro, había que hacer. Seguramente, seguramente. Bueno, también hemos tenido muchas cartas de lectores, no sé todo, con todas las críticas, jugadores, quién fue, quién no fue. Me parece que, bueno, primero que ya pasó, que después se acertó individualmente con los jugadores porque, bueno, pudimos traer las tres pedallas que fuimos a buscar. ¿Cómo sigue ahora lo que es dirigencia de la CAC? Bueno, vemos que hemos recibido cartas de la Federación de Buenos Aires, con, por ejemplo, el Mundial que no se pudo hacer. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Contámonos, aprovechamos para preguntar eso, su versión, ¿cierto? Sí, yo primero te pediría que el equipo, yo nombré tres jugadores y el equipo fue muy importante, los jugadores que fueron suplentes, con Gastón Inchauti, José Babelbao, con Alfredito Villega, todos los jugadores, todos los jugadores, jugaron y trabajaron de la misma manera. Si no hubiera sido por los suplentes, no hubiéramos llegado a lo que se llegó. Tampoco me quiero olvidar de Javier Nicosia, otra estrella en 30 metros, Fernando Egueta, un trabajador, los otros dos, dos, mostró esto. Facundo y Facundo, Facundo Kennedy jugó contra México y le ganamos 25 a 8. Facundo Andreassen no lo voy a descubrir yo. Quiero señalar que hubo más de 8 o 9 jugadores que tienen menos de 20 años. Y en las otras disciplinas, porque vos decís, fuimos a buscar las tres medallas de oro. Nosotros fuimos a buscar las tres medallas de oro y a mejorar todos los puestos que se pudieran en todas las demás disciplinas. Si no las pudimos mejorar en mano, no fue tampoco porque no se trabajó. Pero en las demás mejoramos en todas. Con respecto a eso y a la goma que uno está en eso, las mujeres, ¿cómo las vio el equipo de mujeres? Que para la pareja argentina no es muy habitual tener a mujeres jugando y obtuvimos la medalla de bronce. Exactamente. Bueno, ese también es uno de los logros. Las mujeres formaron otro muy buen equipo. Tenemos jugadoras que por allá sintieron el peso de un campeonato mundial. Pero realmente hicieron el mismo trabajo, entrenaron de la misma manera que los demás. A veces son un poquito difícil. Pero yo creo que cuando vean que todo marcha sobre una línea, si es que se sigue en eso de esa línea, y ahora hablaremos del tema que me estaba preguntando recién, las cosas van fluyendo muy fácilmente. Por eso no me quiero olvidar de nadie. La gente que trabajó en Funes, tanto los jugadores, los técnicos, Horacio Ferrero, que le agradezco muchísimo por eso estoy acá, Raúl Ingaramo. Realmente, de todos estoy totalmente satisfecho del trabajo. Y ahora paso a contestarte lo que me preguntaste recién.